En la Cámara de Diputados hay una iniciativa que no es la del Ejecutivo Federal, que busca también la regulación de drones, la cual está a cargo de la diputada María Eugenia Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Ella hizo un llamado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes a que acelere la dictaminación de su iniciativa. Mi iniciativa está pendiente de dictamen en la Comisión de Comunicaciones y Transportes y es importante que podamos avanzar en su dictaminación. Con esta reforma buscamos contribuir a establecer una regulación responsable, garantizar la libertad y la imaginación en el uso de estos aparatos, procurando establecer un equilibrio entre libertad, riesgos y responsabilidad.